Preparen el oído que ahí viene el chisme. Doña Colágeno no le queda de otra que firmarle el divorcio al tío Adolfo. Emilio le informa a Frentes que no hay muchos dolaruchos para pagarle la quincena a su mandadera. Tristeza quiere abrazar a su mamá pero la doña la desprecia como si no fuera su hija. Jimena le hace un pancho a Lady Tepito, todo por un chacalito que ni la ama ni mucho menos la respeta. Luciano le platica a Fátima que Romina le robó lo del pago de su abono en Coppel. El tío Adolfo le cuenta al abuelo que se divorciará de doña Colágeno. El abuelo le dice que aunque sea su hija entiende que está chiflada. Doña Metiche llega a visitar a Dolores. Le regala su libro de oraciones para que se acerque a la palabra del señor la cachuda. El abuelo le pide a Adolfo que se quede en la mansión, al igual que se quede a cargo de sus negocios de la fayuca. Frentes le comenta a Misael que quiere quitarle la presidencia a Emilio. Misael le deja en claro que ese trono es sólo para él, no para la chusma. Él lleva en sus venas la sangre de los ricachones. Al abrir su biblia, Dolores encuentra a hartos dolaruchos, para que pueda comprarse unas maruchans en las celdas. Fátima estaba moviendo el esqueleto bien Agustín con Luciano, cuando de la nada Lady Bear Inche llega a gritarle que la odia. Anastasia le explica a tristeza que no pueden detener a Amanda Miguel porque no hay ninguna demanda contra el robo de Frida Kahlo. Misael le ordena a Bruno que le truene el dorito a Romina. Armando se lleva a Doña Rubia cargada a su luna de miel en el Caribe. Renato invita a tristeza a comer unos taquitos de suadero, pero la mendiga anda pensando en su otro salchichón. Sebastián le moja los labios a Lady Tepito. Emilio le dice a Frentes que si lo ama que le regrese las acciones a su mamá, pero la chamuca ni enferma lo haría. Don Urgido quiere casarse con tristeza en el próximo mes. Emilio ve las fotos de tristeza con su perrito en el Facebook. Para el día de mañana. Adolfo se entera que tuvo un hijo con la prima. Emilio afirma que Frentes se torció a su papá. Tristeza logra sacar el pedido de la falluca. Gabácia Ciencias Dijo Ciencias Caral